Música Nosotros estamos funcionando actualmente en este edificio Hace ya muchos años la facultad ha crecido Ha crecido en número de alumnos, en número de carreras En laboratorios, en investigadores Y todo demanda más espacio, más equipamiento, más horarios Este edificio ya queda chico Este edificio era un banco anteriormente Que se adaptó y se le construyó Se le fue agregando para poder funcionar En cambio el nuevo edificio está planificado a como tiene que ser una facultad Los laboratorios están empezando que está todo abajo Todo es planta baja Y los laboratorios están diseñados Como va, con los boxes donde corresponde Y los vestuarios donde corresponde Cosa que acá no ocurre y dificulta un poco la tarea Pero bueno, la parte administrativa también está diseñada Como debe de ir Acá nosotros tenemos una parte en este piso Otra parte abajo, otra parte en otro lado O sea, es un diseño adecuado a como tiene que ir una facultad Y va a contener los mismos espacios Es decir, la misma cantidad de laboratorios La misma cantidad de aulas De espacios administrativos La biblioteca Institucionalmente nosotros estamos esperando mucho esa obra Porque nos va a permitir ordenarnos Y nos va a poder permitir que todos trabajen en los espacios adecuados Que tengan que trabajar Además tenemos también Nuestro plan de desarrollo Que involucró en la presentación de nuevas carreras Y nuevas carreras de grado Y nuevas carreras de posgrado Que ya hemos presentado a Coneau Entonces eso, si se concreta Y se pueden abrir las carreras nuevas Y las carreras de posgrado ya están caminando también Va a demandar más espacios Mucho más espacio del que tenemos ahora Por eso es que es muy necesaria la obra Y la obra, sobre todo planificada de esa forma Y con todas las medidas de seguridad que lleva y demás Por eso nos va a ordenar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!